Querida familia, se acaba el año 2022. Ha sido un placer compartir con vosotros, hermanos y amigos, este año. Hemos vivido experiencias con él que nos han marcado a todos. Cada culto, las reuniones de oración, cada conexión a través de Zoom con los hermanos en Perú, el canal de YouTube, cada predicación o discipulado, han sido momentos inolvidables de la gracia y de la bondad de nuestro Dios. Y qué deciros del musical Genco, de nuestro congreso Momentum, de nuestros tiempos de Eres, de los bautismos, las conversiones, todas ellas expresiones de su amor. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores juntos como familia, andando unos al lado del otro la carrera de este 2022. En nombre de todo el equipo pastoral, os deseamos una feliz Navidad y un año 2023 lleno de sus preciosas bendiciones. Y lo iniciamos impulsados por él, impulsados a adorarle como nunca lo hicimos, con nuestras manos levantadas y nuestras gargantas dispuestas a cantar y aún a gritar de sus maravillas. Impulsados a amarle con pasión, impulsados a oírle, a prestar atención a su voz. Impulsados a ver y a pedir milagros y maravillas de él, movidos por él y para él. ¡Feliz 2023! ¡Os queremos!